Hola que tal brother, como estas, como te encuentras, espero que super bien, yo soy Dina, bienvenido a un nuevo video para nuestro canal brother, ahorita me encuentro en la mitad del mundo En un parquecito al frente de la mitad del mundo, esta vez nos vamos a ir a Pedro Vicente Maldonado y vamos a hacer tres paradas, un enanegalito, los bancos y llegamos así a Pedro Vicente Maldonado Así que espero que este video sea de tu agrado, te guste, acompáñame a este recorrido, así que comenzamos con este video brother, acompáñame ¡Gracias por ver el video! 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 bajamos un rato a estirarnos a ponernos ready siguiente parada ¿cuándo es? los bancos siguiente parada los bancos para que vean que Dina es internacional estamos un poco retrasados al evento que nos invitaron pero bueno, no importa una estrella siempre se hace esperar así que brother, aquí nos vemos en los bancos ¡Gracias! ¡Gracias! llegamos a los bancos porque ahí está el banco pues estamos aquí ya en el parque central de los bancos como pueden observar enfócale al parque ¡Nami! ¿por allá? ¡Gracias! ya pues brother está aquí como que lloviznando parameando cayendo brisa como quieran llamarlo y aquí siguiente parada ¿dónde es? Pedro Vicente Pedro Vicente Maldonado entonces brother ¿qué más nos toca? ¡amantar la lluvia! ¡vámonos! ¡corriendo! ¡corriendo! tú tú, 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 tú tú, baby nú begin tú, 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 tú tú, 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 público ¡síquers! ¡h�é�! Gracias por ver el video. 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 Así que... Como pueden ver, es algo hermoso, algo lindo. El sonido del agua, todo... Y vamos a ver si nos metemos un ratito al agua, a ver si está fría como parece. Ay, cuando vengo, no más vengo. Ay, cuando vengo, no más vengo. Ay, ya sabrás para que vengo, ay, ya sabrás para que vengo. Ay, ya sabrás para que vengo, ay, ya sabrás para que vengo. Bye. Brothers, estoy aquí en el parque Centenario, pero lastimosamente el agua no sé si no le prenden, no sé qué pasa, pero se iluminó todo el parque ya, como pueden ver. Ya está ya todo iluminado, solo falta que prendan el agua, pero no se prenden, no sé qué pasa. Y pues de ánimo, no quería mostrarles eso, pero voy a ponerle unas imágenes de cómo se ve este parque en la noche. Gracias por ver el video. Bueno, pues, brother, muchas gracias por haber visto este video, en serio, muchas gracias. Si te gustó, déjame tu like. Y quería contarte un par de cosas, una de ellas fue que... La ida, no tomé en cuenta una cosa, que no había el alumbrado público, no había luces en la calle. Y como, obviamente, ya no iba manejando, entonces iba el dueño del carro, el que nos llevó. Entonces, yo más me preocupé en estar grabando, en hacer tomas del viaje y todo eso. Eso fue una naturaleza, muy lindo, sí. Y no tomé en cuenta que no había eso, porque habíamos quedado con él, que él manejaba la ida y yo manejaba ver eso. Entonces, me imaginé que no se sabía que iba a regresar de noche, porque tenía que grabar eso de las luces del parque y todo eso. Y no tomé en cuenta eso del alumbrado. Entonces, o sea, yo dije, fresco, regresamos rápido, porque ya conocíamos sobre la calle, sabía dónde había los baches y todo eso. Pero no tomé en cuenta de la luz. Entonces, les voy a dejar aquí un video para que ustedes vean cómo fue el regreso, o sea, súper denso, feo, feo. Producción, por favor, video. Producción, por favor, video. Y como pudieron ver ahí, casi no se ve nada, 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 nada de nada. Y también quería comentarles que al llegar allá, pues, nos recibieron súper chévere las personas con las que nos contactamos. Quiero agradecerles, por cierto, Jessica y Carmela Castillo, muchas gracias, de verdad. Es un almuerzo súper rico. A mí, en lo personal, me encanta el arroz de allá. Súper rico, no sé qué tiene, pero es súper rico el arroz de allá. Entonces, yo sí comí como que no hubiera comido, como dicen allá, con, ¿cómo es?, hambre atrasada, algo así. Entonces, eso. Y también a nuestros guías turísticos, Antonio y Nayeli, pues, muchas gracias, de verdad. Ellos fueron quienes nos llevaron al río Canelo. Íbamos a ir al río Caón. Mejor nos aconsejaron que no vayamos, mejor nos llevaron para el otro río, como pudieron ver ahí. Eso, y lo de las luces, pues, de verdad estaba esperando a que prendieran el agua y todo eso para grabar, pero no pude. Me pasaron unos videos, los que vieron ahí, un video cortito y fotos. Me logré descargar unas fotos por ahí para mostrarles, porque nunca prendieron el agua. Entonces, eso, brother. Espero que te haya gustado. Y si es así, déjame tu súper like y un comentario aquí abajo. No te canso más. Gracias por ver mis videos. Los quiero muchísimo. Y, me disculpen que estoy un poco agripado, pero fue por haberme metido al río. Y el cambio de clima de caliente a río, pues, me afectó. Entonces, eso. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Y visita Pedro Vicente Maldonado. Está súper lindo, súper hermoso. Bien, nos vemos en un próximo video. Brothers, bye bye. Brothers, bye bye. Brothers, bye bye.